Precisamente en relación a este tema, hay reacciones desde toda Latinoamérica. El presidente de Venezuela, por ejemplo, rechazó las amenazas emitidas por Barack Obama contra la autodeterminación del pueblo sirio. A gobernar su país, a los iraquíes, a la autodeterminación. Y respetar el derecho a la autodeterminación del pueblo sirio, que ahora es amenazado con bombardeos, que se evitaron hace un año. ¿Verdad? Ahora están anunciando bombardeos contra Siria. Ahora, cuando estos grupos, queridos compatriotas, y que nos escuchan por Telesur, cuando estos grupos terroristas estaban degollando y matando sirios desde hace más de un año y medio, dos años, y buscaban derrocar al presidente Bashar al-Assad, presidente constitucional legítimo de la República Árabe, Siria, y que nos escuchan por Dios. Gracias. 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 Gracias.